muy buenas soy chufleto pray en este vídeo vamos a dibujar al suco mimos el suco mimos de dino rey eso sí nadie me lo pidió pero dije bueno me gustaría dibujarlo ahora vamos a hacer sus detalles así quedó muestro espinosauros de dino rey le hice un poquito como unos puntitos porque como que eso harían como si fuesen la piel y las manchitas y sus fenestras que estaban marcadas porque de no ser este luego marcada las fenestras le hice detallitos en su lengua después de cuáles las garritas y también nos poniendo un poquito detalles y eso ah pero si le podía pintar un poco las uñitas y les polón faltaba acá y así quedó muestro suco mimos de dino rey y bueno gente yo me despido y hasta aquí llegó este vídeo adiós 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 y y